Y ese es el bumper que indica, como todos los martes, que comenzamos nuestro segmento Síntesis Municipal. Y ahora sí le damos paso a Waldi Stavera, que ya está desde tempranito con nosotros, pero con su comentario municipal del día de hoy. Buenos días de nuevo. Miguel, yo quiero compartir con usted esta preocupación. Y la hago como ciudadano, como hombre preocupado por el futuro de mis hijos, de mis nietos, de los hijos suyos y de sus nietos. El Estado Dominicano, por vía de una institución que se llama Consejo Estatal de la Azúcar, es propietario de los terrenos donde opera el relleno sanitario, o debió operar el relleno sanitario de la UQS. Sin darnos cuenta muchas veces los ciudadanos, todos los residuos, solo la basura que producimos hay que colocarla en un lugar. Imagínese usted que usted deje la basura de una semana en su casa. ¿Qué va a pasar? Bueno, pero la de todos los ciudadanos se lleva a ese lugar, por lo menos en lo que vivimos en el Gran Santo de la Azúcar. Unos señores decidieron conseguir la falsificación de un decreto del presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, para darle autorización al SEA para que le vendiera esos terrenos. Eso sucedió con fecha de 1986. Ese poder fue hecho en una computadora 1986 y tenía la letra Tate Roman 12. ¿Qué le estoy diciendo a ustedes? Para los que tienen pocos años de vida, en 1986 no había el sistema de computadoras que tenemos hoy. El World War no existía. World existe después de 1908. Era maquinilla. Era maquinilla, como tú dices. Y era maquinilla normalmente manuales y luego algunas eléctricas. Pero esos señores, en el año 2009, consiguieron una certificación de la Cámara de Diputados y una certificación del Senado que dice que esos dos órganos aprobaron la venta de esos terrenos. Y resulta que ni es la firma de la secretaria de la Cámara ni es la firma del secretario del Senado. Y que en esos días no aparece en agenda ese tema. Y peor, una de las certificaciones tiene fecha que esa sesión se alegró un sábado. Luego, cuando se va a verificar el contrato que también depositaron en la Revolución Inmobiliaria con la firma de Manolín Baez, es una firma distorsionada que no tiene ni cerca la parecida a la de Manolín Baez. Y por último, señores, el recibo de pago no aparece registrado en el SEA. Con todo esto le estoy diciendo que esa es una estafa, es una falsificación de documentos para apropiarse de unos terrenos del Estado de manera irregular. Esos señores tienen su título de propiedad. Cuando fueron a retirarlo, a los últimos adquirientes le hicieron contar que había una litis que había comenzado en el año 2012, cuando fueron los originales nombres de la persona a pedir 50 millones de pesos prestados en el BNB y le fueron prestados 50 millones. Y eso se descubre porque el BNB le puso al contrato una cláusula que el Ayuntamiento del Distrito Nacional iba a autorizar una sesión de crédito ante el Banco de Reservas para que lo que le paga a Duquesa por la disposición final de los residuos sólidos le fuera pagado al BNB como pago por las deudas que ellos estaban contrayendo. Cuando se llegó al Consejo, a mí me correspondió hacer la voz de alarma y tuve un gran apoyo del diputado Radamé González. Y no lo digo porque está en el PRM, Radamé estuvo aquí y hablamos de ese tema. Señores, ustedes saben lo que pasó. Que a pesar de que el 20 de diciembre del año 2016, el Procurador General de la República, ante una instancia del Partido Revolucionario Moderno, con todos los datos, con nombre, apellido, dirección de todos los implicados en esta trama, o posibles implicados en la trama, o personas que tenían que informar sobre esta trama, a hoy, hoy, a tres años y dos meses, no hay un informe del Ministerio Público ni una investigación abierta. Ustedes saben que esta gente demandó al Estado Dominicano por 300 millones de dólares en un tribunal en Miami, cuando el Tribunal Administrativo, la Presidencia, decidió quitarle la administración de Duquesa, porque ellos cerraban a Duquesa a las 5 y 6 de la tarde, y la ciudad del Distrito y el Gran Santo Domingo se estaba llenando de residuos sólidos. Ellos fueron y demandaron. Esto obligó a que el CEA fue al Tribunal Superior, al Tribunal de Tierra, el día primero de febrero del 2018, estoy hablando, dos años, dos años y un mes o dos meses, después que la denuncia era pública. O sea, fíjense, a usted le roban una propiedad, y usted pega dos años, dos años, para usted ir a reclamar su propiedad. Ustedes se imaginan, ¿verdad?, lo que estoy diciendo. Y voy a concluir con esto. Miren, el CEA, entre el 2 de febrero al 2 de septiembre, 2 de febrero del 2018 al 2 de septiembre del 2019, o sea, estamos hablando de un año y siete meses, el Tribunal de Tierra fijó 10 audiencias para conocer la demanda y nulidad de esos títulos. Y ustedes saben que la revisión de tierra es lenta, pero aquí se trata de un aspecto público. Ustedes saben lo que dijo la abogada del CEA, cuando el juez le dijo, mire, le estoy dando en la novena, le digo, ya van nueve audiencias que yo le doy, cite a esa gente, a esos señores, y a esa empresa que se llama la Junta y su ejecutivo, y sus empresas socias, y a estos dos que recibieron los títulos, y el CEA no lo hizo. Y el tribunal tenía que dictar sentencia. La juez dijo, la abogada del CEA dijo, y no voy a decir su nombre por respeto a ella, la parte demandante, el CEA, a través de sus representantes legales, fulano y fulano de tal, manifestó que no justifico el incumplimiento, en que la justificación me da vergüenza manifestar al tribunal, me voy a limitar sencillamente, que para darle cumplimiento a la sentencia anterior, se nos dé una nueva oportunidad. Y el juez le dijo, mire, ya está bueno, esto no es un relajo. Y dijo, esto se declara inadmisible por falta de interés del CEA, en recuperar esos terrenos. Y levantó la oposición que se inscribe en el título por resultado de una litigio. O sea, que la Junco del Progreso, que tiene una demanda internacional contra el Estado Dominicano, porque alega que se le violó su propiedad privada, que es el resultado de la estafa que yo he señalado antes, va a ir con ese título limpio a la Corte Internacional. Pero la Junco va a ir a la Corte Internacional, y por eso lo comento aquí, como un decreto que yo quiero decir que pudiera ser de buena fe del presidente Danilo Medina Sánchez. Pero este decreto, presidente Medina, es un gancho que le han puesto a usted para que el Estado Dominicano, para que el pueblo dominicano, pague 300 millones de dólares entre este grupo que ha tenido la osadía de no solamente cogerse una propiedad privada, sino que lo hacen con documentos falsos en unos terrenos que son de interés para la ciudadanía de dos millones de dominicanos, porque ahí se depositan sus residuos sólidos y de la buena disposición de residuos sólidos depende de la salud en parte de los ciudadanos. Usted le ha dicho a cuatro ministerios y ha autorizado a nueve instituciones municipales que intervengan en Duquesa sobre la base de un informe que hizo el BID. Presidente Medina, a usted le han escondido que ese informe del BID que dice que hay que gastarse 15 millones de dólares para comenzar la recuperación de Duquesa comenzó diciendo que había que resolver primero que todo la situación de titularidad de esos terrenos. Presidente Medina, este ciudadano, como ciudadano, quitándome de todo lo que pueda ser mi militancia política, como ciudadano, yo le pido que derogue ese decreto para que eso no sea usado en una corte contra la República Dominicana dentro de unos 60 días. Y, por favor, hágalo, presidente. Usted no tiene por qué salir de la presidencia el 16 de agosto y que tres meses después, por negligencia de funcionarios suyos, por gente que puede estar, inclusive, uno puede tener la gran sospecha de que son parte de una trama para beneficiar a la Jun contra el Estado Dominicano, contra el pueblo dominicano y contra una imagen que usted tiene que mantener, presidente Medina. Lo está diciendo, Valen, que usted sabe que le tengo respeto, admiración, aunque no coincida en términos políticos. Y esa, esa duquesa que baja significativamente su costo, porque eso está por encima, por encima de los 50 millones de dólares, es porque un funcionario suyo que se llama Alejandro Montal tuvo la osadía, y hay que felicitarlo, de preparar la interconexión para que la gran planta de tratamiento de agua servida de la Jacobo Magluta reciba los lixiviados de duquesa y no haya que construir otra planta en duquesa. Fíjese, presidente, cómo usted tiene funcionarios preocupados que le buscan salida a los problemas y usted tiene, como esto que usted tiene en el CEA, que se pasan un año y pico sin citar a unos delincuentes a unas empresas que están haciendo uso de un título de propiedad que se ha pedido sobre la base de documentos falsos que solamente le faltó falsificar la firma de Dios. Presidente, yo he concluido.